Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra, y hoy les traigo un gran invitado, mi amigo ingeniero industrial Octavio Ovil Martínez, del Tecnológico de San Andrés Tuxtla. Octavio, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches a todo el auditorio que nos está escuchando, muchas gracias por la cordial invitación, un gusto saludarte nuevamente después de mucho tiempo que hemos estado contactando a través de muchos eventos, la verdad muy complacido por esa invitación, y estamos a la orden en lo que va a referirse el tema del día de hoy, ¿no? Sí, sí, claro que sí, bueno, pues esta es, como te decía, es una plática de amigos, pues para que nos cuentes parte de tu historia, de tu experiencia, tu historia como estudiante, tu experiencia profesional, tus 27 años de docente ahí, con toda la experiencia y todas las aventuras, y todo lo que te ha tocado vivir en este tiempo, y pues para mí es, fíjate que para mí es muy importante el que los chavos que van a estudiar una ingeniería tengan un panorama lo más amplio posible de lo que es la carrera, ¿no? Y lo más amplio posible si es, por ejemplo, nuestro amigo Juan Pablo Sosa, que es, no recuerdo si sigue siendo, me parece que sí, el director de profesiones del estado de Querétaro, estuvo aquí con nosotros hace unos meses, imagínate, es ingeniero industrial y está como, o estuvo con el director de profesiones en Querétaro, Gustavo Zuna, el maestro Gustavo Zuna también, que igual es ingeniero industrial, pero ahorita es docente en mecatrónica, y pues hay, hay de todo, ¿no? Pero ahorita, pues que nos cuentes parte de tu historia, pero bueno, antes de eso, antes de que pasemos a nuestras preguntas clásicas, cuéntanos qué andas haciendo ahorita, en qué proyecto te encuentras, en qué andamos en estos momentos, Octavio. Bueno, pues no sé si comencemos un poquito por la historia, ¿no? Pero este... Sí, mira, mira, este es tu casa, este es tu espacio, este, yo te pregunto lo que quieras y tú me contestas lo que quieras, esto es, esta es una plática de amigo, adelante. Ok, vamos a hacer lo siguiente, yo creo, voy a aplacarte un poquito de mí, este, un poquito de lo que ha sido mi trayectoria, y así muy resumido, porque hay una guía de preguntas, y, y bueno, independientemente de ello, para fortificar el tema, pues hablar un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no? Como, como institución. Ok, mira, este, pues mira, uff, pues yo soy ochentero, ¿verdad? Soy ochentero, soy de la época de los ochentas, que entró a estudiar allá por el ochenta y cinco, salí en el noventa de la carrera de ingeniería industrial en producción, y fíjate que fue muy interesante el ir incursionando en este medio de la, de la docencia, todo surge, dice que todo, las, las, las actividades que vamos desarrollando en la vida surgen por necesidad, ¿no? Difícilmente se te dan todo servido en la vida como uno quisiera, ¿no? Gracias a Dios tuve la fortuna de, de poder, este, tener experiencias previas a lo que era la docencia cuando me solicitaban mis servicios personales en mis vacaciones, y me, me ganaba, me ganaba un dinero, ¿no? Eso me, me pasó en los últimos, el, creo que estaba yo como en sexto por el séptimo, no me acuerdo muy bien, pero eran los veranos cuando yo no trabajaba, y dije, bueno, me pagaba muy buen dinero, dando clases en matemáticas, porque era la especialidad de, de uno como ingeniero, ¿no? Y se me facilitaba, fíjate, mucho enseñar, sobre todo álgebra, ya entramos a algunos temas de trigonomía, clásico, que vas a enseñar a los chavos que andan en esos niveles, pero pues uno se le facilitaba mucho eso, ¿no? Y posteriormente, pues te la vas llevando, yo fui músico, por cierto, yo toco muy bien la guitarra, lo puedo decir a mucha, mucha honra. Eres músico, ¿no? Sí, sí, soy, soy bohemio, aparte, no, 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 no lo, no lo hago actualmente, porque, este, pues ya no tengo esa generación con la cual convivía, vivíamos de la música, teníamos un trío musical en ese entonces, con lo cual nos ganábamos para comer, este, aparte, en la escuela de ese orgulloso tecnológico, donde soy egresado, este, fui parte de un grupo musical durante cinco años, ¿de acuerdo? Viajamos a, incluso a Estados Unidos, tu experiencia muy padre, porque formamos parte de un grupo de música clásica y popular, ¿no? Entonces, este, pues vas a tener muchas experiencias, muchos roces, eso te ayudó a abrir un panorama muy distinto de la vida, de tener contactos con otras personas, de saberte relacionar, de ir teniendo la parte, y que eso es muy importante, ¿verdad? Yo creo que a mí me ayudó mucho eso, porque como ingeniero de esa época de, algunos eran navales, algunos de ese tipo, los ingenieros que yo tuve como maestros, eran muy cuadrados, y fíjate que al ser cuadrados, pues te enseña a ser cuadrado, ¿no? Y, 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 fija, y eso me ayudó mucho a ser un poquito más sociable, más, a poder hacer una persona más expresiva, ¿no? Más de poder hablar, porque a veces sí te enseñan a ser un poco cuadrado, y eso no te ayuda mucho, es un tema que abordaremos más adelante, no te ayuda mucho en la parte de las cuestiones de, cuando empiezas a, a laborar, ¿no? Como ingeniero, y sí dista mucho que seas así, al que como te forman muchas veces, ¿no? Y, bueno, pues ya de ahí, este, posteriormente estuve un poco, laboral, trabajé un poquito en Pepsi Cola, a lo mejor trabajé y estudié en la de Pepsi Cola, luego ya cuando salí, tuve la oportunidad de estar haciendo, y hice una parte también en comisión, y ya luego formalmente ya estuve en una empresa de maquiladora, en el, este, era yo instructor y capacitaba a la gente en el manejo de máquinas industriales, yo recuerdo muy bien, aprendí muchas cosas de lo que son las, los, la, la, el esquema de la mezclilla, todo eso, era la vieja escuela de la maquila, ¿no? Ese que se usaba muy comúnmente en el norte de la república, pero casi iba a instalar, se instaló una empresa que duró poco, este, y después, y posteriormente, este, ah, también en Veracruz tuve la oportunidad de estar, dar clases, un, me acuerdo que cubrí un semestre con Alep, ahí dando clases ahí, este, digo, ya me gustaba eso, ¿no? Y yo quise incursionar en esa parte, pero dije, no, como que lo mío es otra cosa, me gusta enseñar, me gusta, y en el 28 de febrero de 1994, este, tuve la oportunidad de, de meter mis papeles, a un, al tecnológico actual, que apenas estaba en un proceso de formación, creación, eran, no sé, no sé, eran 10 gentes, 12 gentes, cuando mucho el personal, si no mal recuerdo, y de ahí partió toda una carrera, este Miguel, que, bueno, hasta la fecha han sido 27 años muy largos, en la cual me tocó ser, este, desde ese, desde ese momento profesor, luego tuve la oportunidad que un director me consideró por, este, porque era yo egresado de un tecnológico, precisamente, este, me invitó a formar parte del proyecto de una jefatura de carrera en ese entonces, y paralelamente iba dando clases, así estaba, ¿no? Y así estuve varios años, cubrí el área de ingeniería industrial, el área de económico-administrativas, un poquito incluso el área electromecánica, luego estuve, de ahí me pasé al área de, no mal recuerdo, planeación, promoción y presupuesto, me invitaron al área de planeación, era yo jefe de departamento, luego regresé a la jefatura de estudios profesionales, era yo jefe de división, coordinaba todos los proyectos de titulación, de inglés, en ese entonces, y ya por el 2004, por ahí ya más o menos me fui a, de estudio, regresé a docencia, en docencia estuve, pues, hasta el 2018, totalmente, ya totalmente metido, pero nunca dejé de dar clases, ¿eh? Nunca dejé de dar clases, siempre estuve en eso, en ese, pues, obviamente, tuve la oportunidad de estudiar mi maestría, todo lo demás que nos ha dado, en el 2018, el 15 de enero del 2018, tuve la oportunidad de que me jalaran para, por la propia experiencia que ya tenía, me invitaron a colaborar como jefe de departamento, de división, perdón, de ingeniería mecatrónica, y de ahí, pues, comenzó toda una larga historia que en tres años, este ha sido ahí, luego estuve un ratito como subdirector, posteriormente, por razones de cambio directivo, me regresé a la división de mecatrónica, y nuevamente, en esta nueva administración, al cual, si me está viendo a mi señor director, el maestro en educación, Luis Córdoba Fermán, me dio la oportunidad, que es un director, este, joven, que ha, trae mucha, mucha, este, disposición por cambiar el tecnológico, estamos haciendo muchas cosas interesantes y buenas, que nos ha llevado, la verdad, yo le agradezco mucho el haberme brindado su oportunidad, como este cargo, que es tan importante, porque mi plantel ofrece ocho carreras, sí, son ocho carreras, un posgrado, cuatro sistemas, cuatro carreras en el sistema sabatino, aparte de ofertar el inglés, posgrado, ofertamos un posgrado ahí, investigación, proyectos así, además de, pues, totalmente llevar a la parte académica, que son aproximadamente 93 profesores, sí, y más o menos 2,295 estudiantes, imagínate, ¿no?, un poquito el control ahí, un poquito pesado, pero estamos llevando esto avante, con muy buenos proyectos que estamos empezando a hacer, y de eso, este, fíjate que a raíz de que ya estamos ahorita a cargo de la dirección académica, me he tenido la gran oportunidad de que con el licenciado Luis Córdoba, el actual director, estamos visionando muchos proyectos, ahorita hace como un promedio, el lunes pasado, si no mal recuerdo, tuvimos la visita de gente de México y del Estado de Veracruz, porque fuimos el primer, fuimos el tecnológico, que inició con un programa de, que se está haciendo en el corredor interoceánico, que les llaman, este, del, la parte de transísmica, sí, que está, que comienza aquí en, este, y curiosamente están haciendo un esquema muy interesante, porque van a, están haciendo como el detonante que tiene cada escuela, en todo ese corredor transísmico que comenzó en San Andrés, y si no mal recuerdo, terminó hasta el Istmo de Tehuantepec, y San Andrés, curiosamente, tuvimos la, la buena oportunidad de que nos dieran, aprobaran dos proyectos muy buenos, dos proyectos, los están viendo con ojos interesantes allá en México, y nos los pidieron porque nuestro tema, principalmente fue, Miguel, la cuestión de, este, emprendimiento comunitario, por el tipo de zona que tenemos, tenemos, pero independientemente de ello, este, hay otros proyectos muy interesantes, que se, se, se vertieron en esa, en ese tema, les gustó mucho a esta gente de México, ese tipo de proyecto que estamos haciendo, y creo que la otra semana va a haber una, una ida a México, en la cual el señor director va, va, va a hacer entrega de estas, de esos informes, porque creo que les interesó mucho, incluso la, la posibilidad de un financiamiento, ¿no? Y digo, ese, digo, fue un boom, porque es el detonante que está haciendo ahorita a nivel de gobierno federal, y estamos trabajando muy, muy fuertemente esa, esa parte para que se vaya la información lo más completa posible a México, y nos puedan dar un, un espacio para ir creciendo más de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Por el momento es lo que estamos haciendo de, de, hay muchas cosas que, vaya, me llevaría un buen rato platicando lo que estamos haciendo. Sí, 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 me imagino. Pero, son muchas cosas, pero yo creo que ese es el más fuerte que tenemos, parcialmente, hay muchos proyectos que estamos haciendo, junto, platicando con la administración actual para ir creciendo nuestra matrícula, hay proyectos muy interesantes de acreditaciones que estamos pensando, porque creo que es el proyecto boom fuerte que queremos hacer en esa administración, crecer como institución, fortalecer más nuestra, nuestra relación. Tú bien sabes que tenemos relación con gente, en el caso, aunque sea en mecatrónico, pero gente que tiene, tenemos nexos con Ecuador, con este, tenemos nexos en Colombia. Hay un amigo, el doctor Jorge Moody, que está en la Universidad de Marquette, Kentucky, que nos ha dado la oportunidad de que podamos hacer intercambio. Estoy por definir ese tipo de, de proyectos, y estamos ahí muy puestos, ¿verdad? Porque hay la idea de que chicos de aquí puedan ir, y hay la idea también de que chicos de allá puedan venir acá al tecnológico, curiosamente, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos trabajando en todas esas cosas. Sí, yo tengo duda, ¿no? Porque acá en la Ciudad de México, pues fue una noticia muy importante el hecho de que a raíz de la pandemia hubo una deserción muy fuerte en la UNAM y en el Politécnico. Estamos hablando de 23.000 del Politécnico y 8.000 de la UNAM. ¿Cómo les fue a ustedes con todo esto? ¿Y cómo se adaptaron o cómo trataron de adaptarse a, pues, a trabajar como se tuvo que trabajar? Bueno, fíjate que eso, a mí me tocó siendo jefe de carrera esa parte en marzo del 2020, y en ese momento creo que me cambiaron a hacer la parte de su dirección, recuerdo muy bien, y dijimos, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque viene matrícula, viene nuevo ingreso, viene este... ¿Cómo van a dar los maestros sus clases? Entonces, no estaban del todo preparados los profesores, porque fue algo inesperado, y sobre la marcha empezamos a trabajar, mi estimado Miguel, y empezamos a sacar todo lo que se pudiera hacer, inscripciones, todo empezamos a experimentar, prueba y error, inscripciones en línea, este proceso de verano en línea, pero no podíamos decaer lo que habíamos estado haciendo, ¿no? Lo importante era hacerlo como Dios nos los permitió. Y fíjate qué curioso, que a pesar de todo eso, también las limitantes económicas de los chicos, porque acá tú sabes que es una región un poquito, ¿cómo te puedo decir? Donde hay mucho muchacho de recursos escasos, pero fíjate que, pues ellos con la... de una u otra manera se dan la oportunidad con su teléfono y todo eso, pero pues sí se trataron que hacer, ¿no? Se empezó a capacitar a los profesores a que manejaran lo más común, que fue el Meet, ¿verdad? El Google Meet, el Classroom, y fue lo que más se te empezó a trabajar para capacitarse en ese aspecto, ¿no? Fue un poquito pesado, era muy difícil porque todo era en casa, sobre todo el año 2020 casi todo fue en casa. Este, fue muy, 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 este, alarmante ver que en todos lados fue la matrícula, iba bajando exactamente, no tuvimos el mismo ingreso. Muchos chicos están, están laburando fuera aún así, a pesar de que estamos a distancia y realmente creo que nos, para nosotros fue impactante el que sí, llegamos a tener una poco de exerción, este, un poquito alta, pero yo creo que es parte de lo que fue un fenómeno a nivel nacional, yo creo que nacional a nivel mundial, porque lo sabemos de México, tú acá, sí, de la UNAM, imagínate que es una institución grandísima, al igual que el Poli, pero, el Politécnico Nacional, pero imagínate, este, los otros, otros planteles también, todos, todos, sin duda alguna nos vimos afectados, pero se armaron muy bien las estrategias, Miguel, para que pudiéramos con los, con los, este, propios profesores y todo el personal directivo, sanar esto lo más fuertemente posible para que no perdiéramos, ¿no? Ahorita actualmente sí nos bajó un poco el ingreso a como lo esperábamos, pero se, al menos en este agosto dos mil veintiuno, pero sí se logró, vaya, hacer lo posible dentro de lo imposible, ¿no? La cuestión de lo que estamos viendo. Y ahorita que precisamente la intención es de que, a pesar de que no todos los planteles hemos regresado al 100%, por lo mismo de que estaba un poco la, la parte de que los chicos de 18, de 18 en adelante no estaban vacunados, aún así, pues todavía hay rebrotes, hay situaciones que todavía no hemos aterrizado, bien, aparte que también la institución, pues muchas veces por la cuestión de los propios recursos, se limita, y tú sabes que estar de acuerdo al protocolo que nos mandó el Tecnológico Nacional de México, cómo teníamos que hacer las cosas, pues sí era bastante costoso estar este, pues los espacios, imagínate grupos de 40 muchachos que te piden espacios 1.5, ¿no? Era un poquito complicado, entonces decir, bueno, y a cada rato estar fumigando, cada cuatro horas un promedio, entonces era un poquito complicado tener todo eso, imagínate una institución con dos mil estudiantes, pues es bastante complicado estarlo haciendo, y el detalle es que los salones acá como los son movibles, o sea, los chicos rotan de una a la otra, entonces era un poquito difícil hacer todas esas, pero lo que cabe, Miguel, hemos estado caminando bien, ahí vamos poco a poco, y te vuelvo a repetir, con esta administración estamos comentando todo lo que hacemos, porque es importante que la gente sepa la región de los Tux, y más allá de nuestras fronteras, del propio estado, sepan que estamos trabajando, y estamos haciendo un mejor esfuerzo, para que miren que estamos logrando cosas, poco a poquito, en varios contextos, en lo académico, en lo cultural, en lo, en lo, la parte de este, de otro tipo de proyectos, este, hacia sector social, y productivo, también estamos haciendo varias cosas ahí, hablando de mecatrónica, estamos haciendo una prótesis, para unas personas, bueno, para dos personas del proyecto, ahorita se está concluyendo una prótesis, de sus propias piernas, para que lo estemos haciendo, ya sabes, con impresiones 3D, asesorías a través de un traumatólogo, pero bueno, estamos aportando, estamos aportando, lo que queremos hacer, que el tecnológico, está trabajando para la sociedad. Sí, bueno, sabes que conozco, pues bien tu, tu trabajo, ¿no? Pero, fíjate que en estos, en este espacio, hemos estado hablando mucho de, de qué sucede cuando el estudiante, obviamente, está en la carrera, y cuando termina, y, y qué es lo que pasa después, ¿no? Yo, personalmente, he platicado experiencias en las que, pues hay escuelas en las que no, no buscan, los convenios para hacer prácticas profesionales, no buscan los convenios para mandar a los chavos a, pues hacer intercambios, en el 2019, que fue más o menos la etapa donde ya trabajamos más, más en conjunto, pues tú me platicabas, ¿no? De que, bueno, pues es que ya, ya los chavos, ya los sacamos de aquí de San Andrés, y les hemos de platicar que San Andrés es un lugar muy bonito, muy, muy padre de Veracruz, es este, pues mucha vegetación, al lado está, pues Catemaco con su laguna, no hay tanto brujo como uno se imagina, es, es muy raro, muy este, no es lo que uno espera, es un lugar muy bonito, muy económico para ir a pasear, muy económico para comer, los hoteles son económicos, está muy padre para, para visitar, por eso hicimos allá el congreso, pero, este, el problema para los estudiantes de ingeniería, es que pues no hay una industria como tal, en la que digas, ah, aquí hay una industria automotriz, una industria de, de lo que sea, eso, no hay, lo más fuerte pues es el tabaco, ¿no? que me mencionabas, y pues es todavía artesanal, bueno, es artesanal porque así se necesita, así lo venden, pero parte del trabajo que yo vi, una gran preocupación de tu parte, que fue decir, bueno, es que los chavos sí, sí tienen estas deficiencias, y este, vamos a ver cómo las solventamos, y ahorita, estabas como jefe de, de carrera, ¿no? ahorita que estás como, ya jefazo de adeberas, ¿cuál es, cuál es el plan siguiente para que nuestros, jóvenes, nuestros muchachos, pues les cueste menos trabajo, este, pues salir, ¿no? yo creo que el mensaje que tú les diste, yo les di fue muy claro, no se queden en San Andrés, váyanse al Bajío, váyanse al norte, váyanse a donde hay trabajo, pero bueno, ahorita, ¿cuál es el plan para ellos? Mira, fíjate que, que es bien importante eso que tú comentas, porque efectivamente, yo ahorita, estoy dando clases en un sistema en el sábado, o sea, independientemente de mi actividad, estoy como director académico, este, yo de clases, y le he dicho a los chicos jóvenes, ustedes tienen tanto potencial, muchas cosas, pero que, el, el mercado en San Andrés está copado, ya está copado, ya, ya, ya ha habido, para que tengas una idea, ha habido, según el último dato que tengo, hay más de 5 mil, 600, egresados, imagínate, claro, están, por todos lados, incluso algunos chicos en el extranjero, y todo eso, que les está yendo bastante bien, pero aquí, este, nosotros hemos dicho que, por ejemplo, te platico una experiencia, en el 2016, fuimos nosotros, este, precursores con un maestro, cuyo nombre lo voy a decir, el maestro Pedro Jacome Onofre, un compañero mío, fuimos a tocar puertas, precisamente a Querétaro, en el área de ingeniería industrial, recuerdo muy bien, y llevamos a 16, a 13 chicos, a tocar puertas, yo luego, pues ya por obvias razones, me cambia, y todo, a lo que hay ahorita, pero, este ingeniero, siguió el proyecto, al menos en industriales, y se han colocado, más de 120 chicos, en la ciudad de Querétaro, y, y están yendo todos para allá, muchos para allá, muchos para allá, y hoy sí, de todos los programas educativos, tú sabes que hace poquito, Jorge Orozco, nos dio una ponencia, en el congreso de nosotros, donde dijo que efectivamente, Querétaro está creciendo de más, y que tienen la necesidad, de mano de obra, ¿no? De ingenieros, ya este, principalmente personal de ingeniería, todo el cordón, lo que es este, del centro, de la república, hasta, comenzando por, por Querétaro, ¿no? Terminando allá, por San Luis, y Arbas, toda la región del Bajío, la estamos, este, nosotros, ahí se están yendo muchos chicos, sobre todo del área de, de, industrial, de electro, y este, mecatrónicos, mecatrónicos, se yendo un poco más, hacia el norte, hacia Tijuana, donde está la zona más, este, totalmente industrial, de tipo, ya de donde se maneja más automatización, entonces, definitivamente, pero un poco también se han ido, a la parte del, del Bajío, y estamos con esa parte, satisfaciendo las necesidades de ellos, ahora, otros problemas educativos, como administración, la gran mayoría, pues ya saben que, cuando menos la parte de, de comercial, hay en todos lados, en todos lados, ya sea cerca, lejos, o algo así, pero muchos, este, trabajan en diferentes lugares, hay gerentes de bancos, y gerente de, de hoteles, o sea, toda la región, pero estamos hablando, ellos sí tienen como una parte más, donde acomodarse, ¿no? Este, el igual, este, los ambientalistas, que es otra carrera que se está ofreciendo, también, ya han buscado sus oportunidades de trabajo, como que ya los mercados mismos, de los propios chicos, como que se jalan, ¿no? Ya decimos hacia dónde van, ahorita que fue lo de la pandemia, en la cuestión de residencias, tomamos la decisión de, y tú lo sabes, las empresas no te permitían jóvenes, para, para ir a hacer sus estancias, ¿no? Entonces muchos se hicieron a través de proyectos de investigación, y muchos trabajos así se empezaron a desarrollar, al menos en esta, en esta parte, pero sí, el nexo que hay, la relación, vinculación que hay con muchas empresas, en el bajío, sí nos está ayudando mucho, para que los propios chicos se estén colocando, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Sí, sí, y fíjate que es bien interesante, y lo menciono, porque lo, lo vivimos, cuando hicimos el congreso ahí en San Andrés, muchas de las empresas que regularmente nos acompañan, cuando estamos en el bajío, dijeron, no, como que para qué vamos a ir allá, si no, no está nuestro mercado, y tú los viste en Tepic, empresas que llevan su brazo robótico, lo viste en Querétaro, este, sus trailers enormes de sistemas de automatización, y cuando lo hicimos en San Andrés, digo, ¿cuántas empresas fueron? Pues nada más nosotros, ¿no? Sí, para la de contar, nos cuesta mucho trabajo, y los entiendo, o sea, los entiendo, porque, pues hay, es un, es, el camino es largo para, para llegar, pero lo que yo valoro mucho de, pues, del tecnológico de San Andrés, y tecnológicos que están más al sur, pues es que es gente muy, muy entrona, o sea, a lo mejor nunca en su vida han visto un brazo robótico, a lo mejor ven, los sistemas de automatización en la, en la escuela, pero ya cuando lo vende a deberás, cuando ven, llegan a las empresas, y, y ven realmente cómo funciona, se enamoran, se enamoran, y le echan ganas, y le echan los kilos, y son los, ahora sí que los, los más explotados, en el mejor sentido de la palabra, porque están, y son bien entrones, y, y le entran a todo, y, y por eso, yo los valoro más, entonces, cuando, cuando, en el norte veo, veo que hay mucho trabajo, y no lo consiguen, a quién contratar, pues, yo les diría, pues es que mira, mira hacia el sur, no mira hacia abajo, porque se malentienden, no, mira hacia el sur, y ahí hay mucho, mucho chavo, que está, este, viendo, dudando, dónde ir a trabajar, que está pensando, en este momento, que, que no sabe a dónde llegar, y hay mucho trabajo allá, te voy a decir, que hace poco fui a un, se llama, bueno, es un centro industrial, centro industrial querétaro, me parece, y hay tres empresas, de Headhunters, de, de los que buscan trabajo, nada más para esa zona, imagínate cuánto trabajo hay, que hay tres empresas, pegaditas, que están con sus anuncios de empleos, cuánto trabajo hay, y en el sur, esta noche, o sea, ya, ¿dónde me irían a dar trabajo, ¿no? ¿de qué poder trabajar en, saliendo de Mecatronic, de alguna ingeniería, bueno, hay que salir, si no hay industria, donde estás estudiando, pues, ni modo, hay que, hay que salirse, no hay que, buscarle y, chambearle. Sí, fíjate que es una de las cosas, que yo a veces a los chicos, le digo, perdón, tendrán que salir, le digo, o sea, yo le digo, al momento que ustedes eligen, una ingeniería, de ese tipo, le digo, tendrán que salir, y, y trabajo, hay, mercado laboral, sí lo hay, y, bueno, tú sabes que va ligado todo esto a la preparación que ellos vayan teniendo, ¿no? Y ya aquí sería bueno incursionar algún, alguna de las preguntas que me decías en una, me mandaste por ahí para checar, este, qué se podía hacer, ¿no? Pero ya, ya sería un tema bien importante para ser más explícito en las cosas que podemos hablar de ello, ¿no? Ahora sí que aquí lo importante es que, que los chavos sepan, y lo que yo sé que, desde aquella vez que me hablaste como a las nueve de la noche de que querías armar el capítulo, y fuiste muy insistente en el sentido de que lo necesitamos ya porque ahorita urge, y honestamente fue así de que, bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿cuál es la urgencia? Bueno, había que hacerlo, este, con los chavos que tenías en ese momento, sí, pero esa constancia, esa perseverancia, esa forma de trabajo que, bueno, yo supongo que a tu equipo a veces le ha de caer pesado porque necesita las cosas para ir casi todo el tiempo, este, pues es como se debe trabajar, ¿no? Al final del día es como se logran las cosas, y eso, pues yo te lo, te lo admiro, digo, no, nunca te lo había dicho, pero te lo, te lo digo desde ahorita, ¿no? Gracias. Te admiro esa, esa forma de trabajar, y, y pues, por eso, te llevaste el congreso a San Andrés y has logrado otras muchas cosas, ¿no? O sea, eso, eso me pareció muy padre. Mira, te mando a saludar, aquí lo pongo en la pantalla, Ana Karenina Córdoba, saludos, reconocimiento al maestro Obil, aquí, aquí. Gracias, Anita, muy amable, gracias, mi jefa de carrera de gestión empresarial, gracias, Ana. Fíjate, pues, aquí nos está acompañando, y mira, fíjate que, yo, de aquí entre nos, yo te preguntaría, para la gente que no sabe de qué se trata la ingeniería industrial, y digo, danos una definición de acuerdo a tus, a tus palabras, ¿de qué se trata? Para los que no saben, para los que quieren estudiar algo, para los que están indecisos, ¿de qué se trata la ingeniería? ¿de qué se trata la ingeniería industrial? Bueno, mira, fíjate que, que este, a mí me tocó la época, donde se llamaba ingeniería industrial en, ¿no? En, había ingenieros industriales en sistemas, ingenieros computacionales, ingenieros industriales en bioquímicos, no, ingenieros industriales en eléctrica, en electrónica, ingenieros, todos eran ingenieros industriales en, luego, de acuerdo al cambio del modelo, se volvieron todos como una ingeniería industrial, Tec Monterrey te maneja ingeniería industrial en sistemas, ¿no? Sí. Entonces, en sí, ingeniería industrial viene siendo una carrera, para mí, muy, muy bonita, muy bonita, porque te enseña la parte técnica, la parte técnica como ingeniero, pero también te da un enfoque de, de orden administrativo, ¿no? Es una rama de la ingeniería que precisamente, te habla de modelos, cómo hacer modelos, este, de, clásico de inventarios, de producción, líneas de espera, hoy en día ya está entrando la automatización, sobre todo el diseñar, ¿no? Porque el ingeniero industrial se caga de diseñar, y de darle mejores opciones, pero aquí lo interesante de esa carrera es que tienes un enfoque un poquito técnico, pero a la vez administrativo, que no lo llevan todas las carreras, eso es lo que me, me gustó desde, desde que cuando yo la estudiaba, esa fue la parte que yo dije, ah, caray, pero aún así no seguían, no perdían de ser cuadrados mis ingenieros, eso sí me acuerdo, no dejaban de ser cuadrados y, pero decían, bueno, pues yo como, nos enseñaban derechos, nos enseñaban leyes, nos enseñaban formulación y evaluación de proyectos, o sea, era, era muy vasta, o es muy vasta todavía, ¿no? Todo va en el enfoque que le quieran dar, pero ahí es precisamente, este, es donde los chicos tienen una buena oportunidad, pero sí, eso te estudian, en términos generales, ¿no? Darte una definición tan, tan, digamos, de libro, pues es obviamente, un poquito fácil. es imposible. No, 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 no es imposible, pero sí, este, claro, decir, bueno, sabes qué, este, es una rama de la ingeniería que estudia, básicamente, la, la parte de los modelos operacionales que se utilizan en las empresas, desde el área de almacén, hasta pasando por producción, hasta producto terminado, también se ve lo que es la logística, evidentemente, este, la cadena de suministro, todo ese tipo de tópicos, los ves, los ves muy interesantemente, pero también te enseñan algunos aspectos, y sobre todo modelar, ¿no? la parte, y que te digan, a ver, a ver, administrativamente, ¿cómo puedes controlarme la producción? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes manejar inventarios? Este, a ver, quiero que me hagas una, un círculo de calidad, dime que hacía Kunishikawa, tópicos así bien interesantes, que son muy vastos, que no todos los programas educativos de, de otras carreras te lo enseñan, ¿eh? Te enseñan, actualmente yo llevé el dibujo que era con, con mi Rotring, yo usé Rotring, me acuerdo, yo usé Rotring, ahora ya es todo AutoCAD, y AutoCAD ya pasó, ahora ya está haciendo, este, Solid, SolidWorks, ya los chicos ya ven Solid, Otros siguen viendo AutoCAD, o sea, ya es diseño por computadora, ¿no? Pero no se pierda la esencia, al final el que es bueno, va a saber sobre qué área va a enfocarse, ¿no? Pero la mayoría te tiene una clara idea sobre qué es la parte de producción, eso sí me queda muy claro. Sí, fíjate que, te lo platico porque es como que uno de los, de las razones más grandes de pelea en, en Facebook, porque dicen, no, es que los mecatrónicos somos mejores, ¿no? Los electrónicos somos mejores, los mecánicos somos mejores, y yo, obviamente no les voy a decir quién es el mejor, pero lo que me queda claro es que cuando un mecatrónico, un mecánico, un electrónico diseña sus circuitos, pocas veces se pone a pensar en la logística que está atrás de su, de su propio diseño. Claro. Y lo he visto en persona en el sentido de que, ah, ya diseñé esta máquina, eh, sí, ya la instalamos, ya quedó, ándale, sí, y dónde consigo las refacciones, ah, sí, nos tardan seis meses en hacerlas y, y otros, y otro mes en llegar y así de, eso no se puede, o sea, si diseñas algo, se tiene que poder reparar rápido, tienes que poder, por lo, hablando solamente en el mantenimiento y reparación, ¿no? Ya deja de los suministros y las cosas con las que va a trabajar. Son cosas que al final del día nos deberían enseñar, no lo hacen, pero, pero ahí están y por eso las carreras se complementan. No sé si alguna vez te platiqué que el doctor Emilio Vargas, que lo conoces, él me, nunca me dijo que la carrera, este, de ingeniería mecatrónica era administrativa. Yo lo terminé dedujiendo por las cosas que, este, que he escuchado de él, pero si te das cuenta, la ingeniería mecatrónica tiene mucho que ver con la industrial. O sea, ya si la ves, los del plan de estudios original, tiene mucho que ver. Está como que más metido a lo técnico, pero también a lo, en lo administrativo, y es algo que muchos tecnológicos, y muchos de los planes de estudio no consideran. Siguen considerando al mecatrónico como, pues como el ingeniero diseñador, o el ingeniero técnico que está ahí. Y eso nos metió en un problema muy grande, porque a los mecatrónicos los ven como técnicos. Cuando ves una oferta de trabajo, dice, si lo solicita ingeniero o técnico en mecatrónica. Entonces ahí, ya, ¿dónde quedaron mis dos años de diferencia, no? De estudio. Pero pues bueno, ya son cosas que están muy lejos de, bueno, por lo menos de mi alcance, a lo mejor a tu alcance, si tú puedas por ahí meter un poquito la mano, pero sí hay que considerarlo para nuestros futuros ingenieros. Te voy a decir cuál es la diferencia que yo he visto, en la carrera de mecatrónica y muchas otras carreras de ingeniería. Hoy sí, con toda la experiencia del mundo te lo puedo decir, ¿sabes qué es lo que falla muchas veces, Miguel? El manejo de las relaciones humanas. Sí. La socialización. Sí, así es. Puede sonar muy, muy tajante, pero es cierto. O sea, tú, tú hablas con un chico industrial, por ejemplo, quizá del propio Poli, ¿no? O del propio Tegue San Andrés. Te hablan muy distinto al mecatrónico. Todavía un industrial creo que te puede generar, fíjate, te puede llevar una junta, que no es fácil, siendo jefe, que el mecatrónico. Porque el mecatrónico le va a decir, a ver, haz un círculo de calidad. Te va a decir, ¿what? Oye, maneja, este, para que mejore su sistema de, de que estás haciendo tu circuito. A ver, checa, haz un benchmarking como lo hace en tal escuela. Sí. ¿What? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, ya no te sabe esas herramientas, Miguel, que son importantísimas. Ahora, la otra cosa que viene importante, ¿cómo te diriges a la gente? O sea, como jefe, o sea, porque yo le dije a los chavos, ustedes van a ser jefes, ustedes no van a estar estudiando para ser técnicos, Dios mediante la vida y la experiencia los va a llevar a ser jefes, pero viene el gran tema de decir, ok, cuando te toca administrar, que ya es una palabra que no se ve en la carrera de mecatrónica. Que es el paso inmediato después de ser técnico, o sea, técnico, entras como ingeniero, y lo inmediato es que te vuelvas jefe o supervisor. Exactamente. Ahora viene, ¿cómo manejas a la gente? ¿Qué manejo? ¿Qué habilidades tienes para las relaciones humanas? ¿No? ¿Qué habilidades? Y dices tú, caray, pues es que nunca lo vi, no, no es que lo veas, es que es formativo muchas veces, pero muchas veces exactamente no lo ven. Entonces, o te llega, le llegan al mecatrónico, ¿sabes qué? Es esa persona, hay que liquidarla, ¿no? Un ejemplo, porque tú ya terminas su contrato. Sí. Rápido el mecatrónico, no, pues llévalo con el DRH, ¿no? El que te diga, a ver qué onda. Oiga jefe, ¿y usted sabe cuánto le tocaría, de acuerdo al tiempo, a los meses, esto que el otro? Y es algo que se llama derecho laboral, ¿no? Sí, sí, así es. Y también, este, hay una, hay un espacio muy vago ahí, que, que, que los chicos no lo ven, ¿no? O sea, no saben, si ellos los corren o algo así, no van a saber de qué les toca, ¿no? No tienen una defensa. Entonces, son muchos tópicos que, que se ven ahí, que distan mucho, y lo ven, te hablo de mecatrónico, de eléctrico, de químico, bioquímicos, ¿eh? Por ejemplo, que, que esa parte, sí, sí la, sí la vemos, o sea, me tocó verla. Yo tuve una maestra, recuerdo muy bien, nos daba derecho laboral. Y le decía, yo no le voy a enseñar todas las leyes jóvenes, porque en el grupo, recuerdo, había hombres y mujeres, recuerdo muy bien eso, Miguel, fíjate, estoy hablando, yo no me acuerdo, ochenta y siete, ochenta y ocho, no me acuerdo, decía la maestra, pues sí me acuerdo, su clase, que decía, yo le voy a enseñar las leyes, principales, mujeres, ustedes, para que no se embaracen, y sepan cuánto les toca la maternidad, tatatatatata, así, y hombres para cuando los corran, y lo que les reciben de guinaldo, de esto, de esto, el otro, todas sus prestaciones, porque ustedes van a ser trabajadores en alguna ocasión, dije, guau, dije, esa señora sí sabe, y no nos aprendemos todos los artículos, ¿no? Nos decía, los principales que fueron en el semestre, ¿no? Y fíjate que al final de mi carrera, llevé una materia que se llamaba, seminario de desarrollo profesional, esa, esa, esa materia, este, Miguel, me cambió la vida, fíjate cómo te lo digo, me cambió la vida, porque me la dio un maestro, que, lo recuerdo, es un doctor, actualmente, lo invité dos veces a San Andrés, el doctor Francisco Javier Olmedo Mesa, una persona muy, para mí, muy, la aprecio mucho hasta la fecha, él llegaba a clases, y nos enseñaba a jugar maratón, y bueno, ¿de qué se trataba de clase, no? Y nos ponía a jugar maratón, gracias a Dios, tuve la fortuna siempre que el equipo donde yo estaba, ganaba, ¿no? Y, 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 ¿por qué? Luego nos ponía dictados, ¿no? Y luego nos ponía a jugar, recuerdo muy bien, un, y, y, y un día le pregunto, bueno, ¿por qué nos ponen maratón? Y ya hasta que al final, obviamente, ya va su, su objetivo muy claro, ¿no? Si a jóvenes, eso para que ustedes sepan que en la vida no todos ingeniería, no todos son modelos, no todos matemáticas, sean personas interesantes, sean personas que tengan temas de conversación, sean personas que sepan escribir, y por favor, redactar algo lo mejor posible, dice, eso, es un ingeniero íntegro, y yo quiero que ustedes sean eso, entonces te quedas así, guau, y me, me marcó, me marcó, gracias a Dios, me marcó y dije, dije, ese señor sí aprendí mucho, y diversos temas nos ponían, nos sacaba del salón, gustaba mucho el, el, el extramuros, y dije, no, o sea, aprendí muchísimo, y es la parte que muchas carreras no lo llevan, ¿no? esa parte, esa diferencia que creo yo tiene industrial, con las otras carreras, ¿eh? Sí, así es, y fíjate que, una de las preguntas clásicas que aquí siempre mencionamos, es precisamente, ¿qué tan importante es la ortografía gramática y redacción para, pues, para el ingeniero, ¿no? Y pues, bueno, te la hago de una vez, ya para que no, no se nos quede ahí en el tintero, ya me diste parte de la respuesta, pero bueno, ¿qué tan importante es la ortografía gramática y redacción? Para los ingenieros en general. Uf, pues mira, este, de hecho, yo tengo compañeros que, por ejemplo, son investigadores, y tú sabes que para hacer un proyecto, redactar un proyecto de investigación, ahí me tocó también ya con un maestro compartir un artículo, yo, yo lo ayudé a, a darle forma al artículo para que nos aprobaran, entonces, tienes que aprender a redactar muy bien. ¿Quiénes redactan más? Mejor, definitivamente redactan más los ingenieros que se meten más a la parte, parte de investigación, definitivamente, pero también el ingeniero que llega a ser un buen, este, un buen, este, directivo, te hablo de un corporativo, o del mismo sector educativo, necesita saber, saber, redactar lo mejor posible un documento, ¿no? y no caer en errores, horrores de ortografía, ¿no? Que son detalles que se hacen muy importantes, hablo de un documento, imagínate para un proyecto de tesis, imagínate para un proyecto, te vuelvo a repetir, dice esto el mecatrónico, sube a jefe, oye, envíale un documento a Juan Pérez para que haga esto, imagínate que lo escriba con horrores, no errores, digo yo, horrores, entonces, eso es importantísimo, y yo le decía un día a mis alumnos, porque también daba clase, y le decía, ¿saben cuál es el problema de ustedes, chavos? El problema de ustedes es que no les gusta leer, todos lo ven en internet, y ya lo copian, y lo pegan, y ya leí, según yo, sí, leen, pero no comprenden, dos, según leen, pero no entienden, y lo más importante, lo que ven la palabra, no se la graba si hay una palabra distinta, ¿no? Fuera de tu léxico, otra cosa, cuando pasan al frente, muchos chicos, yo sí he visto chicos que la verdad se destacan muy bien, porque les gusta leer, eso sí lo he visto, pero estamos hablando de que es un porcentaje muy bajo, y muchos tienen la parte de la adicción, que es bien importante, como dicen vulgarmente, saber echar el verbo, pero bien, que sean elocuentes, es bien importante, pero es lo que te dicen, fatal, ¿no? Entonces, se vincula la parte de saber escribir y saber hablar, si sabes hablar, sabes escribir. No, y si sabes hablar, generas confianza, y si generas confianza, puedes vender, y es algo que a veces los chavos se ofenden en algunas conferencias, que les digo, ¿sabes qué? Es que si sabes que tienes esa deficiencia, ponte a vender chicles, ponte a vender mazapanes, ponte a vender cigarritos, métete ahí al restaurante, al negocio de tu amigo, familiar, tío, vecino, que te dé trabajo de mesero, de ayudante, de lavaplatos, de lo que sea, para que convivas con la gente, para que hables con ellos, el error del ingeniero, es que nos encerramos, estamos en nuestro minilaboratorio, o en la computadora, y ya cuando nos toca hablar, se nos traba la lengua, nos atoramos, y si traemos la idea, pero no sale, no alcanza a saltar de la lengua, y ya valió que eso el asunto, ¿no? Entonces, son ejercicios de humildad, que tenemos que hacer, porque de repente también, tú lo sabes, en la universidad, de repente nos dicen, no, es que eres ingeniero, y eres la octava maravilla, y todos te van a lavar, y ya sales, pones un pie afuera de la escuela, y olvídalo, ya es otra cosa, completamente diferente, y a mí lo más triste, que se me hace, siempre que sucede, porque es bastante seguido, es escuchar, es que el ingeniero es rependejo, perdón por la palabra, pero lo dicen mucho, los técnicos, en muchas empresas, afortunadamente no de mí, pero si es muy común, que lo escuchas, entre los técnicos, y la gente, que pues no tiene la carga, pero está en el ambiente, el práctico, el práctico, sí, sí, que se la saben todas, sí, sí, es que se descompuso, la máquina, llega el cuate con el chicle, lo pega, y ya jala, sí, sí, y es muy normal, y esa frase, lo ingeniero, no te quita los onzo, y lo doctorado, no te quita los onzo, tampoco, son muy comunes, y es muy triste escucharlo, entonces, cuando, no, no llegas, altivo, y llegas, más que, buscando, empleados, y gente que te obedezca, buscas, en un modo de, con tu bandera blanca, y diciendo, bueno, yo aquí vengo a aprender, no vengo a darles órdenes, la gente te toma diferente, o sea, lejos de, de poner esa barrera de, es que el ingeniero es remenso, dice, no, ah, es que está empezando, sí, acaba de regresar, está empezando, pero es re buena onda, ayúdale, hazle su novatado, y ya luego le ayudas, suele pasar, fíjate, fíjate que te voy a platicar algo, Miguel, que es muy cierto, ¿sabes que te, que te enseña mucho? Bueno, yo, yo lo viví, yo hace poquito, también platicaba, con el, el actual director, el maestro Luis Córdoba, este, él me decía, Inge, es que yo comencé muy joven a trabajar, desde muy chico, incluso yo trabajaba, haciendo muchas cosas, ¿no? y, y yo creo que eso le ayudó mucho a, a la persona que es, porque es una persona que se expresa muy bien, habla muy bien, muy elocuente, muy, muy claro en lo que habla, su mensaje, sus planteamientos, y yo dije, sí, cierto, ¿no? Las, las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar antes, nos ayuda muchísimo eso, ¿eh? te ayudan, no te imaginas que tanto, porque es esto, ya sé cómo tratar, ya sé cómo decirle, ya sé cómo, vas generando tu propio esquema, cómo negociar, cómo negociar, exactamente, ya cuando, cuando estás viviendo con tu experiencia de trabajo, porque yo lo viví cuando estaba estudiando, y trabajé un poco en Pepsi, recuerdo muy bien, decía, bueno, dije, ya lo voy a hacer como esto, entonces yo sabía, cómo más o menos, yo decía a la, a la gente, que eran mucho mayores que yo, yo era un muchacho de 20 años, 21, me acuerdo, entonces, este, ¿a qué voy con esto? Y que dices tú, eso sí te ayuda mucho, pero un chico que ha estado también en esa parte donde todo ha sido estudio, y dedicación, y se, y sale, y toca ese pie, como dices tú, toca el pie, este, fuera de lo que es su institución, y se enfrenta al inframundo, de lo más cañón, al que, te vas allá, los leones de la jaula, te van a soltar a los tigres, o sea, sí, sí la pasan muy difícil, por lo mismo, ¿no? de su falta de poca experiencia, pero que tampoco tuvieron a decir, voy a trabajar en vacaciones, quiero aprender, porque hay muchos chicos, que también les reconozco, que son muy buenos, que tienen esa parte, que les ayuda mucho a sacar ese, como dicen por ahí, el foa, ¿no? Es decir, yo puedo sacar esto, y eso les ayuda muchísimo a muchos chavos, este, salir adelante, ¿no? Yo creo que esa es una experiencia también súper importante que deben ver, ¿no? Hoy en día. Sí, sí, obviamente, trabajar, este, fuera del área, trabajar en cosas que te acerquen al área, asistir a los congresos, asistir a las, a los torneos, que, que tú los has, este, llevado mucho, y, recuerdo, mucho la primera vez que nos acompañaron aquí, ahí en Querétaro, que estaba todo, casi todo el autobús, este, viendo los torneos de, de guerra, y me iba yo y regresaba, y ahí seguían sentados, iba yo y regresaba, y ahí seguían sentados, viendo, ¿no? Cosas que no habían visto. Sí, es correcto. Y, pensándolo así, yo decía, bueno, está bien, está padre, qué bueno que lo están disfrutando, pero ya lo piensas en retrospecto y dices, bueno, ¿y por qué no están tratando de platicar con los demás ahí concursantes? ¿Por qué no están tratando de, de hacer migas? Porque, porque como ingeniero lo que nos gusta es ver y los fierros y que saque chispas y todo lo demás, pero técnicamente para poder avanzar en lo que estamos haciendo, pues lo importante es negociar y, bueno, no negociar, sino conocer y, y decirle a, a fulanito, a sutanito, oye, a ver, enséñame tu robot, déjame tomarle foto, cómo le hiciste, platicar con las personas, y eso también es importante, y, y son cosas que de repente les cuesta trabajo, pero, pero bueno, ya el paso se dio, y hasta donde sé de lo que me has contado y que he visto con los muchachos, pues, sí les sirvieron esos viajes, esas, pues esas experiencias, pero yo creo que hace falta más, hace falta más, este, estar consciente de que la carrera profesional empieza desde que estás en la escuela, este, desde que estás aprendiendo a vender lo que sea, desde que estás aprendiendo a negociar lo que sea, desde que estás aprendiendo cualquier cosa que no tenga que ver directamente con, con la universidad, sí tiene que ver con la universidad, porque es lo que te va a servir como herramienta después, ¿no? Pero, totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo, sí, esa experiencia, yo le dije, precisamente, yo le decía, salgan jóvenes, yo te digo, ¿por qué? porque yo te platicaba hace un momento que yo tuve la experiencia, de haber viajado mucho, los nacionales, y a mí me gustaba convivir, y ya sabes lo demás, ¿verdad? Es normal como jóvenes, este, sí, convivir, convivir, convivir y todo, y echar el cotorreo, como decimos, pero nos ayudó mucho, a mí me abrió mucho el panorama, ¿no? Y luego, obviamente, por cuestiones familiares y personales, tuve la oportunidad de viajar mucho, entonces dices tú, ah, caray, el mundo es distinto, la forma de pensar es distinto, y ahí cuando te vas volviendo como más merolico, por llamarle así, ¿no? A mí me ayudó mucho eso, porque, este, si te, si te, si te ayuda, te ilustra mucho el que salgas, entonces yo le decía a los chicos, hoy en día, salgan, cuando tengas la oportunidad de salir, salgan, viajen, disfruten, conozcan, rócense con personas, aprendes muchísimo, ¿no? Y tú lo acabas de decir, eso le ha pasado a ese tipo de carreras, por ejemplo, que son un poquito así, como más, este, digamos, tímidos y todo eso, ¿no? Que yo les dije, el día que sean jefes, ahí me cuentan, porque tienen que empezarlo a aprender. Sí, sí, así es, mira, te mando a saludar, Rubí Aguilar Guardado, aquí dice, felicitaciones ingeniero, Carmen David Miros, también te manda a saludar, este, y nada más, dice, muy buena, perspectiva, y saludos a Maestro Octavio Bill, amplia experiencia en la docencia. Sí, muchas gracias. Nos están acompañando. Y fíjate que, Susana Goh, también nos dice, muy buena perspectiva. Gracias, Susana. Así están los, los nombres, ¿no? Pero fíjate, mi lista de preguntas, eh, obviamente, pues no, no, no todas, no todas te, te tocan, porque algunas tienen que ver con emprendimiento, y todo esto, pero, eh, la primera es, bueno, y qué sucedió con Octavio hace, que fueron 27, poco más de 27 años, cuando pusiste un pie afuera de, de tu, de tu universidad, o de tu tecnológico, y te diste cuenta de que, pues ya, ya no ibas a regresar como estudiante. ¿Cómo viste la, el panorama, eh, profesional en ese momento? Pues mira, yo, yo, yo me sentía un poco optimista, siempre decir, bueno, voy a buscar, este, alguna oportunidad, siempre fui, este, para mí era bien importante, decir, yo quiero, yo puedo, siempre he sido así, siempre he sido muy perseverante, o sea, dije, a ver, lo que, lo que venga, porque todavía no sales con proyectos muy definidos todavía, este, pero dije, si yo llego a colocarme en algo de docencia, yo ya traía esa parte en la cabeza, porque a mí me gustaba eso, dije, voy a ir, voy a ir tarde, mientras, yo estaba en ese proyecto, en Comisión Federal, recuerdo muy bien, porque ahí me ayudó un amigo a entrar, ya tenía, yo estaba en el área de medición y servicios, recuerdo muy bien, me ayudó, y luego, luego me fui a Pepsi Cola, perdón, antes en Pepsi, ya luego me vino un proyecto de maquiladora, dije, voy a intentarle, yo quería sin rato incursionar en el sector productivo, sí, sí, obviamente era, era la parte de la perspectiva que queremos, pero siempre mi chip decía yo, si tengo la oportunidad de dar un tecnológico o algo así, vamos a ver qué pasa, ¿no? pero no, 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 este, no fue tan como con miedo, no, yo, yo sentía que dije, yo sé que puedo, yo siempre así era, yo sé que puedo, no soy el mejor, no soy el de cienes, yo nunca fui, sí, estuve algo de cienes en la escuela, era estudiante, pero dije, no, lo importante es decir que tengas tú optimista, yo siempre fui optimista, yo nunca fui, fue que dije, como me venga, yo me entro, este, si comienzo abajo es de abajo, no importa, si es esto, nunca voy a llegar ganando mucho, pero dije, así la vida y así tengo que aceptarla, ¿no? porque dije, no es lo mismo ya que seas estudiante, que estés trabajando como estudiante, que seas como ingeniero, pero sabe uno muy bien que no vas a comenzar en la parte más alta, ¿no? pero sí, yo fui muy, 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 muy fuerte en el sentido de decir, lo que venga y Dios mediante todo va a salir bien, ¿no? No tuve temor. Sí, que, pues eso es lo importante, ¿no? decirle a los, a los jóvenes que, pues, todos salimos con dudas, todos salimos con, con un, una perspectiva muy negra, pero pues lo importante es, pues no perder el, el ánimo y saber que, pues hay que intentarlo y nunca va a salir a la primera. Así es, Si nuestra siguiente pregunta, este, yo sé que te voy a meter en problemas, pero, pero está bien, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? El promedio escolar, fíjate que yo lo tengo dos perspectivas sobre el promedio, escolar, Miguel, el primero es, yo siempre he dicho que el, el estudiante que es muy bueno, el que saca siempre dieces, el que es noventa, regularmente es el chico que es muy dedicado, muy dedicado, pero poco, poco social, en un gran porcentaje, y que tienden más a ser un poquito más investigativos, más sobre una cuestión de que pueden llegar a ser una maestría, tal vez un doctorado, un poquito más a ser la investigación, la gran mayoría, o sea, de, 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 la gran mayoría de ese pequeño sector, ¿verdad? Porque no todos son, sí, sí, no se puede generalizar porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero, esa es la tendencia. Exacto, es la tendencia, y la mayoría es de, 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 ¿cómo se llama? Y la otra parte son aquellos que son buenos y que, y se incursionan en una parte importante, pero yo aprendí algo, yo siempre, hay un dicho que dice, el mejor, el mejor 10 no significa que seas el mejor estudiante, eso para mí es, para mí es clave, ¿no? Yo he conocido jóvenes que no han sido de 10, y que es un grueso muy grande, y que han tenido mucha, mucha cabida en otros lugares, y teniendo de excelente desempeño de trabajo, ¿no? Excelentes puestos y todo eso, porque es lo que hablamos, la vida te va enseñando a tu, a tu desembolimiento, cómo lo vas a hacer, y muchas veces el que era de 10, con el debido respeto que se merecen mucho de ellos, eran pues muy, muy, muy tranquilos, no sean muy, no tenían ese push, ese foa, por llamar esa palabra, ¿no? De sacar las cosas más fuertemente, y no ayudaba mucho, te digo porque se, 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 se direccionaban para mí más a la parte del, del, de la academia, la parte académica, así es, yo siento que sí, que sí es importante, pero no del todo, obviamente si quieres hacer una maestría, algo así, pues ya sabes que mínimo, o sea, ya te piden que tú también como egreses, mínimo vas a ceder un 8.5 para arriba, ¿no? Que seas un promedio bueno, ¿no? Porque realmente, porque si eres como decimos acá en el tecnológico, el sistema TNM, si eres setentón, ¿no? Pues, híjole, le vas a salir a los arañazos, ¿no? Pero aún así, yo conocí amigos que salieron a los arañazos y eran muy buenos, eran flojos, ¿no? Pero eran muy buenos. Sí, entonces, consiguían los mejores trabajos, ¿no? Exactamente, o sea, al final, no siento que sea un punto de partida, para algunas personas sí, para algunas empresas sí lo puede ser, eso me queda claro, porque ya sabes a qué puerta vas a tocar, pero si tú puedes salir con un chavo que viene con 80 de promedio, ¿no? Te vas a Audi, por ejemplo, en Puebla, y te dices, no, pues sí sé hablar algo de alemán e inglés, ¿no? Resulta ser que salió políglota el muchacho, ¿no? Y dices tú, ¡ah, caray! Pues es medio ingeniero, pero resulta ser que es muy bueno un alemán en inglés, y es otra competencia, de las que actualmente se tienen que ver con la parte de lo que es el idioma, ¿no? Sí, no, y lo menciono, porque yo sé que nos van a escuchar mucho tus alumnos y tu comunidad académica, hay muchas empresas que prefieren que traigas el inglés, a que traigas habilidades técnicas, es más fácil capacitarte en esas habilidades técnicas que enseñarte el inglés, entonces, si traes el inglés poquito más arriba de la mitad, o sea, 60, 75, ya si traes inglés al 90 y estás del otro lado, y no traes tan buenas actividades técnicas, igual te reciben, ¿por qué? porque lo que necesitan es que te puedas comunicar y que puedas aprender, entonces, pues es algo, una habilidad muy importante que tenemos que considerar, ¿no? Y el promedio, pues, así como tú dices, lo importante es todo, no solamente los números, y también vamos a hablar seriamente, ¿no? pues hay mucho profe barco y mucho alumno que busca a los profes barcos, y así, en base a eso hacen un promedio de excelencia, digamos. Que también es irreal, ¿no? Ah, que también es irreal, solitos, solitos se engañan, pero pues, ya saliendo es cuando se van a dar cuenta, mira, Paco Hernández, vamos a ponerlo aquí en la pantalla, dice, Paco Hernández, muy cierto, cuando fui egresado en la universidad tenía temor, en la actualidad me dieron la oportunidad de ser jefe de mi trabajo, es difícil, pero no, no imposible, entonces, pues, sí, cierto, no, no, el promedio no te, sí te valida como una persona que, de esfuerzo y de disciplina, pero pues no te abre más puertas que esa, ¿no? Esa es una realidad. Sí, fíjate que, 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 yo siempre he dicho, mira, tú puedes tener 70, 80, pero si tú te paras, y yo te lo decía un día, con un jefe, le miras a los ojos, y sabes direccionarte, porque eso te lo enseñan en entrevista, las cosas que no todas las carreras, vuelvo a repetir, te lo enseñan, ¿no? Y vamos a hacer la entrevista, eres seguro, te ven seguro, sin nervio, de ese, como que eres ese chavo que te gusta retar en buen plan, ¿no? Y si, este cuate no se raja, ese tiene más peso con lo que lleve, y dije, y te diga, no, pues sí, que no, que es, que lo, o sea, sinceramente lo digo, ¿eh? Entonces, si ha pasado, dices tú, ese es el bueno, ese es el que dices tú, le ves esa tabla, esa seguridad, dices tú, bueno, hay que verle otro tipo de situaciones, pero, en un proceso de entrevista, pero creo que son los chicos que tienen ese, esa, esa parte fuerte, que los hace ser distintos a los demás, ¿no? Sí, esa seguridad, esa seguridad, y para los, ahora es que para los empleos gerenciales, se necesita seguridad, para ser, este, técnico, no tanto, porque para eso tienes al jefe, para, es el que lo va a mandar, pero bueno, ya son habilidades que, que se van considerando, ¿qué es lo, más padre que te ha pasado en, en lo docente, en el área docente, como, como profesor, ¿qué es lo más padre que te, que te ha pasado? ¿Qué es lo más bonito? Pues mira, la satisfacción, hace, he tenido varios estudiantes, que fueron mis alumnos, hay una que recuerdo muy, muy padre, no la olvido, estaba yo en una graduación, y me tocan la espalda por atrás, que ole, y era un muchacho, ingeniero, ¿cómo está usted? me dice, y me da un abrazo, permítame darle un abrazo, me dice, y me da un abrazo muy difusivo, ¿no? él llegó, él estaba, ¿dónde estás trabajando? por cierto, que ya tiene rato, que no te miraba, le digo, ya saliste, sí ingeniero, estoy trabajando en, en este, en esta empresa, que es esta, de la industria metalúrgica, que está en Veracruz Puerto, se llama TAMSA, estoy trabajando en TAMSA, me está yendo muy bien, estoy ganando tantos miles, y le dice, ah, pues qué bueno, felicidades, mi hijo, le daban mucho gusto, y lo que viene, el tema que me dice, ingeniero, le agradezco muchísimo, sus consejos, le agradezco muchísimo, las palabras que nos decía, agradezco mucho, que nos, lo que nos decía, muy ciertamente, que nos vamos a topar, con piedra, con pared, de cosas, y este, y la verdad, muy agradecido, por su comentario, y créanme, vine exclusivamente, a saludar, tuve tres días de descanso, vine acá, y vine, y miren donde lo encuentro, y me da mucho gusto, yo estaba muy emocionado, muy contento, porque, te digo, gracias, gracias, y así nomás, ha sido él, ha sido otras personas, que he tenido la oportunidad, de que, de que a veces, escuchan, los que saben escuchar, los que saben lo que uno quiere, otros dicen, ah, ese está este güey, con sus ondas, y sus marcianadas, no, nunca falta ese chavo, yo respeto, pero, al final, creo que es tu trabajo, tu trabajo como profesor, aparte es motivar, es decirle, chavos, esto es lo bueno, esto es lo mejor, esto es lo que te vas a topar, esto es lo que te vas a hacer, y eso es lo que hay que sacar adelante, te lo digo por experiencia, te lo digo porque la vida así es, entonces, como están en la época, donde todavía, como que se quieren comer el mundo, pero no saben nada, entonces digo, no, no, no es por ahí, pero el chavo que te escucha, que sabe que dices tú, por qué se lo dices, lo va a tomar muy en cuenta, y tuve esa experiencia, fíjate, esa no la olvido, porque fue para mí muy emotiva, y aparte hay muchos que te han dicho, gracias profe, gracias por su clase, gracias por eso, muchas cosas muy padres que he tenido, pero, creo que esa fue la que a mí más, porque si me, me hizo sacar, sacar como, ¿te perdimos un poquito Octavio? sí, creo que, que se nos fue, a ver, vamos a, aquí estoy Octavio, ya te recuperamos, yo te, yo te escucho bien, sí, de repente, como que te ofreciaste ahí, este, un poco, pero bueno, nos queda claro, que el agradecimiento, y el cariño que te, que le has dejado a los alumnos, es lo más, lo más padre que, que te ha dejado la docencia, ¿no? ¿Qué ha sido lo, lo menos agradable que te, que te ha dejado la docencia? Pues, quizá lo más contrario, ha sido ese tipo de, de situaciones, ¿no? Que, que no, que no te hagan caso, ¿no? Que digas tú que, que al final no dejes la huella que tú quieres, en ese sentido, porque ese es tuyo, ese es mi trabajo, ¿no? Lo hago con gusto, lo hago con mucho amor, dedicación, y que sean los jóvenes, es, parte que, saben que son los agentes de cambio, pero como que no quieren, serlo, ¿no? Simplemente, te puede decepcionar, en términos generales, yo creo que como profesor, ha sido esa mi, mi más poquito excepcionante, no lograr, que los chicos, tengan esa parte, porque uno sabe lo que uno quiere para ellos, ¿no? Sí, 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 siempre hay ese apático, ese, ese grupito, que a veces es una generación completa, ¿no? Hay generaciones que son bien entronas, y de repente hay una generación que, que ni para atrás, ni para adelante, y eso, y tú te habrás dado cuenta, ya en 27 años te habrás dado cuenta, de que hay grupos que, con nada, ni con grúa los levantas, y eso, pues ya, ya no depende de ti, ya depende de lo que traen de, de sus casas, mira, el licenciado Jorge Enrique Orozco, nos, nos manda saludos, mi señor presidente, saludos, este, también, te manda saludos a ti, Nidia Quintero, muchas gracias, también, saludos y felicitaciones, Jessica Alejandra, muchas gracias, muchas gracias, también aquí nos, nos está acompañando, muertas, permíteme un segundo, sí, sí, adelante, adelante, esto, disculpa, disculpa, sí, es lo normal, esto de hacer entrevistas desde la casa, este, siempre hay, ay no, perdón, disculpa, disculpa, disculpa el público por esa situación, este, sí, muchas gracias por las felicitaciones, gracias, este, Jorge, gran amigo de toda la vida, Jorge, que tengo un pendiente con él, que no podía hacer, te pido una disculpa, Jorjito, pero ahí te va a llegar tu, tu encargo, algo que tengo pendiente por ahí, porque he estado mega ocupado y, y este, pero tengo un compromiso por ahí con Jorjito, muchas gracias Jorge, un abrazo. Sí, fíjate, ya vimos lo, lo, pues lo básico, como ingeniero, digo, yo ya sé que ahorita andas de, de jefazo y ya has tenido varias direcciones, pero, no, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Este, definitivamente, yo te lo dije cuando salí, dije, me gusta dar clases, me gusta, la educación, me gusta el trabajo, me gusta ser perseverante, me gusta hacer, dar lo mejor para los chavos, y en lo personal, te voy a decir, cuál ha sido el logro más grande que he sentido, fue haberme llevado al Congreso Mecatrónica San Andrés Sustra, ese ha sido mi, lo más bonito para mí, dije, mi sueño ha hecho realidad, y se hizo, ¿no? Esperemos que en un futuro, pues se pueda llevar a cabo de nuevo. Fue increíble que le decía yo a, a un amigo, le decía, increíble yo que en un año, este, hablé muy bien, me hice muy buena amistad contigo, pude platicar muy bien con Jorge, pude platicar muy bien con el doctor Emilio, y dije, creyeron y confiaron en mí, y si no olvido, mil cuatrocientos cincuenta estudiantes, desde Tijuana, hubo proyectos hasta Mérida que vinieron, por Guadalajara y por Tampico, fue impresionante, dije, salió, gracias a Dios, salió y dije, se pudo, se pudo, yo me sentí muy orgulloso, y no fue Octavio, para mí sí, como personalmente, pero para mí fue impactar la zona de, de donde yo vivo, la zona de San Andrés, darle un poco de impulso a la cuestión de la propia, este, conocer el tecnológico, evidentemente, conocer la ciudad, que para usted es muy padre, este, conocer todo, Catemaco, sus lugares muy, este, majestuosos que tenemos, pero sobre todo la satisfacción de decir, si se pudo hacer un congreso, de esta talla que ustedes manejan, en, en mi institución, así es. Sí, no, para, ha sido, para, para mí, uno de los mejores eventos, con toda la dificultad, te digo, mucho patrocinador no nos acompañó, dijeron, no, pues, lo van a hacer en San Andrés, que Diosito los acompañe, porque nosotros no, eh, pero fue una muy buena experiencia, mucha gente quedó muy agradecida, porque, pues, pensaban otra cosa de la zona, ya cuando les dio tiempo de ir a visitar, y dar la vuelta, pues, también te quedaron muy agradecidos por, pues, precisamente porque hemos estado en ciudades, donde, una noche de hotel, es carísima, y aquí, pues, si buscabas, la encontrabas muy barata, era turístico, estaba ahí el lago, estaban las cascadas, eh, y estuvo todo muy bien, a mi gusto, yo creo que fue también de lo, de los mejores que hemos tenido. Ah, o sea, durmieron muy bien, eh, durmieron muy bien, sí, ahora es que en el mejorcito de ahí, de Cantemano, sí, no, y, y mi staff también, ya fue muy bien, encontramos, digo, se los comento porque, pues, fue parte de la experiencia, ¿no? Encontramos un lugar, así, eh, que más bien nos, nos hiciste el favor de encontrar un lugar, en el cual pudimos hospedar, en habitaciones para cuatro personas, por quinientos pesos por noche, y, y, pues, fue padrísimo, ¿no? Porque los chavos, eh, tenían la alberca para ellos, tenían un, un centro, pues, vacacional completamente para ellos, muy grande, entonces, eh, casi siempre en los hoteles llegan, y a las ocho de la noche, ya les cierran, pero a las ocho de la noche, es cuando regularmente terminamos ya las actividades, pero aquí no, llegaban a medianoche, y todavía tenían la alberca, y tenían ahí el lago, si querían, no, 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 no lo tengo por seguro, pero yo sé que se metieron al lago en la, allá, ahí por las tres de la mañana, entonces, fue algo muy padre, y, y digo económico, porque como estudiantes es lo que, lo que uno sufre mucho, ¿no? Si, si haces un evento en Monterrey, estás hablando de hoteles de dos mil pesos la noche, y, ya, ahí se te fue todo tu presupuesto de que, que era para todo el viaje, y, pues, eso está mal. Querétaro, voy a muy lejos, querétaro, y no hay nunca, nunca habitaciones, es, es horrible, bueno, llegó un momento en que era muy padre, pero, hay que buscar opciones, y para mí, San Andrés, creo que, y aparte fue, y aparte fue Juriquilla, ¿no? Uf, si, Jorge, si me estás escuchando, qué bárbaro, estuvo muy duro la cuestión económica, sí, bueno, una zona muy nice, como decía mi padre, ¿no? Sí, no, y deja de eso, una zona muy nice, y, bueno, ya, ya que estamos en el chisme, este, le quebraron los vidrios a la camioneta del, del jefe, se robaron lo que no se imaginan, y este, sí, 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 estuvo, estuvo muy, muy feo, pero bueno, eso es parte de la aventura, ¿no?, de los congresos y todo esto. Así es. vamos a, 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 a nuestras, a nuestras, a nuestras preguntas. Sí, claro, claro. ¿Qué le dirías tú al profe nuevo? Voy a pensar que los que ya son profesorita ya los perdimos, ¿no? Ya los que, los que, los que ya están, pues ya, ya, ya no van a cambiar. ¿Por qué le dirías tú a los profes nuevos que, que van empezando? ¿Cuál sería, cuál sería tu recomendación para, para ellos? Muy sencillo, muy sencillo, que sean profesionales y que amen ese trabajo. Sí, así de simple, que sean sencillos y que amen su trabajo. El amar el trabajo significa que sepas, seas un buen motivador, seas un buen catedrático, seas un buen orientador, seas una buena persona, sepas, ser muy consciente de situaciones que los chicos a veces tienen, económicas o algo así, ser flexible, tampoco abusar de los mismos chicos de la flexibilidad que quiera un profesor, pero bueno, son cada, cada, quedan cada persona. Lo cierto es que creo que es una serie de cualidades que tú debes tener para que seas, que ames la docencia. Así es sencillo, que el profesor que entre, ame lo que quiera hacer, le guste lo que quiera hacer, tenga la vocación de hacerlo, ¿verdad? Y que sea parte de, y que sea también, esté bien capacitado en su tema, en su área, para que sepa transmitir esa parte. Se vincula a lo que te digo, ¿no? La parte de la, de las habilidades didácticas también, obviamente, pero bien importante que sea esa persona que tenga ese push, ese motor para impulsar a los chicos. Para mí, así en resumido. Perfecto. mira, Paco Hernández nos pregunta, ¿qué recomendación nos da para ser un buen líder? ¿Perdón? ¿Qué recomendación nos da para ser un buen líder? Pues, como dicen muchos, muchos pequeños mensajes que a veces leemos en textos, en libros, o todo eso, yo creo que, dicen que ser jefe es una cosa, y ser líder es ser otro. Ser líder es, es ser ejemplo, es el que te lleva siempre, tú demuestras la capacidad para hacer las cosas, es el que demuestras tú que puedes hacer las cosas, pero no la haces sola, la haces en un equipo. La palabra en un trabajo equipo, es fundamental para que tú lo sepas hacer. Un líder sin equipo no es líder, es jefe. No sé si me explico. Sí, 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 completamente. O sea, entonces tú para hacer, manejar la palabra liderazgo significa que tú sepas colaborar, sepas escuchar, sepas entender, sepas poner propuestas, buenas para tu trabajo, y que el mismo te diga, ok, te sugiero, ok, lo podemos modificar, lo podemos hacer, me parece buena tu aportación, eso es que un también líder sepa escuchar, y te jalas y te formas el equipo, eso es bien importante, no imponer, porque se impone ya, ya tu, ya le llaman en la administración, el estilo autócrata, y no funciona, no funciona, y eso es lo que yo te recomendaría Paco, saber, saber ser tu ejemplo de lo que estás haciendo, ¿no? Sí, más que imponer, convencer, ¿no? Convencer. Exactamente. Con la razón y con el ejemplo, que es siempre lo mejor. Exacto, y que sepas, y que sepas tu tema, evidentemente, que sepas que, si yo lo conozco, lo domino, pero, pero estoy compartiendo, ¿no? Pero, tú sabes cómo mediar esa situación, para que no te mires como en positivo, ¿no? Así es, así es, y mira, ya por último, y con esta pregunta, o bueno, este, esta petición, cerramos la transmisión, ¿qué consejo le darías a los estudiantes, y a los futuros estudiantes de ingeniería? ¿Qué consejo les daría? Primeramente, te voy a decir algo rápido, para que, algo importante, que a lo mejor no, no venían en varias cosas que venían ahí, pero, primeramente, que estén bien convencidos, lo que quieran estudiar, eso es para mí fundamental, yo siempre he visto algo, o fíjate que te hago rápido esto, yo soy papá, tú eres papá, hay muchos que somos papá, ya de ciertas edades, yo siempre he dicho, y jóvenes que están viendo ahí, yo le tengo que reclamar algo a los padres, fíjate lo que te voy a decir, mírenle las habilidades a sus hijos, ¿qué significa eso? Si tú tienes una habilidad numérica, tienes habilidad distinta, o sea, si te gusta el arte, como la música, el pintar, o esas cosas, pues no vas para ingeniería, ¿no? Pero si te gustan los números, ciertas cosas, tienes esas habilidades, entonces, el estudiar ingeniería, yo lo que le aconsejaría a los jóvenes, si vas a estudiar ingeniería, necesitas dos cosas, muy importantes, primero, habilidad matemática, es de ley que la tengas, la habilidad matemática, segundo, que tengas tú, ciertas competencias, ya que se te van formando de prepa, para que digas tú, yo esto lo voy a llevar bien, en mi propia carrera, y segundo, elegir muy bien lo que quieras estudiar, y otro tema, Miguel, que no se tocó, pero para mí es fundamental, hoy en día, si van desde preparatoria, con una base importantísima, del idioma, principalmente de inglés, yo les aseguro jóvenes, que van a tener un éxito tremendo, si saben dominar, cuando menos el idioma universal, que es el inglés, fundamental, en toda empresa, sobre todo en la propia región de Querétaro, para arriba, te piden inglés, si no sabes manejar el inglés, jóvenes, incluso, yo no tengo el problema en la escuela, les insistimos que estudien en inglés, el inglés se oferta, pero lo hacen como para un medio, únicamente, porque el mismo TKNM, te lo pide para que estudien, y saques un papel, para que puedas titular, te presiden, no, no lo miren como una obligación, miren como una necesidad, el inglés es fundamental, para que puedan tener eso, lleven esa herramienta, si poseen desde prepa, la pueden ir llevando, llévenla, porque le va a dar mucho éxito, aparte de que estén convencidos, de estudiar lo que quieren, aparte de sus habilidades matemáticas, que es fundamental, que lo tengan que hacer, y sobre todo chicos, lo más importante es, dedíquense a estudiar, sueñen que van a tener, un gran trabajo, en una buena empresa, si son ingenieros, en todas las carreras existe, pero si nos puede dar esa apertura, con una serie de competencias, que ustedes mismos se la van a formar, aparte de su propio, el desarrollo que tengan académico, de sus propios profesores, así es Miguel. Si, fíjate, lo comento, porque lo hablamos con, con el ingeniero Vallejo, la sesión pasada, de que si, estás en tu carrera, y no le entiendes nada, y llegas de mal humor a tu casa, porque no supiste, ni a qué fuiste a la escuela, se vale renunciar, o sea, no lo digo en mala onda, no lo digo de, de, ah, es que no pudiste, no, no, a lo mejor no es lo tuyo, y si no es lo tuyo, en ese momento, a lo mejor tampoco, nunca va a ser lo tuyo, pero también, hay otra opción, hay otra opción, en la cual tú digas, a ver, esta ingeniería no me gusta, porque, la razón que sea, y qué tal que hay otra que sí, y ya llevas el tronco común, porque, es algo que, sucede en los tecnológicos, y en un AMI, en el PONI, no, hay un tronco común, a lo mejor no te gusta la ingeniería electrónica, pero la mecatrónica sí, o viceversa, o la mecánica, ¿por qué? porque al final del día, todas las ingenierías, tienen algún punto en particular, que las hace especiales, la biomédica, pues te metes allá en los hospitales, la electrónica, pues a cualquier otra cosa, que te pegue la gana, la mecatrónica, pues es, es muy abierta, puedes terminar de perito, este, aeronáutico, si te pega la gana, no es, la ingeniería no es solamente, lo que te enseñan en la escuela, tienes que buscar, y acercarte, a, a lo que hay, a lo que exista, e investigar fuera de, de, de tu entorno, a veces, y ver, y si de plano ves que no, pues no, y ya, con toda la pena del mundo, más vale renunciar a tiempo, y agarrar camino, un buen camino, a de plano, este, terminar la carrera de ingeniería, y no encontrar trabajo, porque no eres un buen profesionista, nunca, porque nunca pudiste, tampoco ser buen estudiante, ni, ni, y este, y sufrirle por ahí, entonces, lo he estado diciendo, se vale renunciar, no pasa nada, hablen con sus jefes, pero no en el sentido de que, saben qué, ya no voy a estudiar, porque no me gustó, sino saben qué, no me gusta, pero ya vi estas opciones, y yo, y ya, ya fui, ya me senté a, a todas las clases de esta carrera, y esta sí me gusta, o sea, ya fui, ya probé, ya, ya vi que aquí sí me gusta cómo enseñan, ya vi que esta carrera sí me gusta, entonces, voy a dejar esta, pero ya estoy, ya, ya solté esta, este lacito, pero ya estoy agarrado de este, y si, con su apoyo, este, pues voy a salir adelante, ¿no? O sea, no, no se trata de, de echar por tierra a todos, sino dejar claro que, lo dejas porque no te gusta, pero ya encontraste algo que, que sí te gusta, y esa es la manera de convencer, y de negociar, y que no, no les vaya tan mal. Ese es un, ese es un clásico problema familiar, que suele pasar, ¿no? Pero yo creo que los mismos chicos, Miguel, deben ver, les repito, su propia habilidad, por ejemplo, hay muchos chicos que son muy buenos programadores, pues tienes, encaja tu perfil como para informático, o encaja tu perfil como para un mecatrónico, en tu área de, de programación, pues, bueno, tú eres muy bueno en Python, en JavaScript, o Java, CC++, más, o sea, ya llevan ciertas competencias, que le va a ayudar a sacar eso, pero todos lo pueden hacer, pero repito, el mismo joven debe ser un poquito, difícilmente, maduro, en decir, voy a creer eso, porque esta es mi convicción, pero definitivamente, y tú lo sabes, al final deben llevar a todos ellos, una base matemática, porque si no, no tienes nada que hacer en ingeniería, literalmente, ¿no? Debe ser bueno, porque eso es la capacidad analítica, es la una de las cosas que se nos pide, ¿no? Como ingenieros. Sí, así es, así es, y es muy importante, y cabe destacar que, a veces no la cachamos, porque traemos desde la primaria, eso de que, si, si te portas mal, te castigo con matemáticas, ¿no? Y la matemática, en lugar de un área de estudios, se vuelve un castigo, y un enemigo de, de todo mundo, entonces, antes de empezar, inclusive, hay que hacer las pases con las matemáticas, entender que son una herramienta, hay que hacer las pases con los idiomas, entender que son herramientas, una belleza, para el futuro, sí, 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 y llevártela tranquila, o sea, no sé por qué de repente dice, no, es que, ingeniero, te vas a desvelar, si lo haces, haces tus cosas a tiempo, y con, con este, pues con ganas, y en, en tiempo y forma, no vas a tener problemas, pero si lo dejas todo al último, pues cualquier carrera va a ser así, ¿no? te vas a desvelar, te vas a desvelar, y vas a, vas a sufrirle mucho, pues bueno, mi estimado Octavio, ha sido un gustazo, que no, que, que me acompañaras, que nos acompañaras, que nos acompañen desde allá, desde San Andrés, y todos los que nos acompañan de, de otros países, que nos van a acompañar por, por Spotify, que nos van a ver en, en YouTube, pues muchísimas gracias, no sé si tengas algo, algo más que decir, Octavio. No, pues más que nada, Miguel, agradecerte, la verdad, ese espacio, fue como siempre, tú sabes que hemos platicado, en otras ocasiones, pero, creo que ese tipo de espacio, es distinto, porque, yo le agradezco nuevamente, a mi director, el maestro Luis Corda Fermán, por haberme dado la oportunidad, de, de estar en este puesto, pero, porque te da una perspectiva, muy distinta, ¿no? Obviamente, visualizas el contexto, ya, general de toda una institución, pero ya, toda la experiencia, que hemos vivido, nos lleva, a que digas tú, es, es importantísimo, saber todas las necesidades, que se ven, en las cuestiones académicas, de los estudiantes, hablando de ingeniería, ¿no? Entonces, este, yo lo único que puedo reiterar, es este, que los chicos, sigan, los que están escuchando, este, que sigan con su proyecto, miren sus sueños, háganlo realidad, esto es de perseverancia, esto es de ganas, esto es de dedicación, esto es de esfuerzo, es de sudor, es de lágrimas, pero todo se puede, y por otro lado, este, exactamente, Paco Hernández, el ser inteligente de la escuela, no es lo mismo, que ser inteligente de vida, totalmente de acuerdo contigo, así es Paco, mucha razón, en lo que comentas, y esto es bien importante, que nosotros sepamos que para eso, hay que, hay que ser más hábil, ¿sí? Hay que ser más competente, y hay que usar la inteligencia, en lugar de un 10, ¿no? Es por un lado. Entonces, este, yo lo único que puedo reiterar, es el agradecimiento nuevamente, mi estimado Miguel, gracias por la invitación, gracias por este espacio, y muy agradecido por la invitación, a nombre del, del tecnológico San Andrés Sustla, del mío propio, te agradezco la invitación, nuevamente, y gracias al auditorio, que hoy tuvimos la oportunidad, que nos haya escuchado, muchas gracias Miguel. No, gracias a ti, y amigos, muchísimas gracias, buenas noches, y nos vemos en la siguiente edición de, en plática con el INGE, hasta pronto. ¡Gracias!